¡Aranca! 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 Renunció al cargo 24 horas después de haber sido designado por el director general del Poli, Enrique Fernández Fasnacht. Ante la Asamblea de Estudiantes y Profesores de la ESIA, anunció su renuncia debido al rechazo expresado por parte de la comunidad. Y ahí mismo, después de que él asumió que le hacían el fuchi, el secretario general del Politécnico, Gregorio Mendoza, pidió ante los reunidos presentar una terna para que se designe a un director interino que sea aceptado, que no sea buleado por toda la escuela. La Asamblea seleccionó en ese momento a tres profesores, tres, y el próximo lunes van a nombrar a uno de ellos. Pero la bronca no se detiene porque el secretario general del Poli dijo que el próximo viernes se dará respuesta a la solicitud de los estudiantes para destituir a 16 directores de las escuelas del Instituto Politécnico Nacional. Así por lo pronto, lo del Poli. Esta es mi galería mañanera. ¡Órale! A ver, 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 a ver... Donde yo nací... De esa tierra líe... ¿Dónde yo? No. Gran recuerdo del don Tito Guisa, que cantó igual a los 30 años que a los 80. Mantuvo su estilo. Sí, mantuvo su estilo, fue congruente, nada más que de chavo le echaba más ganas, ¿no? Pero era... Y cuando venían los agudos, ¿cuál era el agudo famoso, se acuerdan? ¿En el rancho grande? Al final. No, pero al final, porque era el rancho grande. Allá donde vivía. Pero al final, al final. Al final. Me decía... Alegre. Ya cuando estaba muy grande el don Tito decía... Alegre me decía... ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Y ya mientras todo el mundo aplaudíamos, ya entraba la otra frase. Era chido. Don Tito Guisar, maravilloso. Él nos enmarca esta obra de arte que se titula La Tierra Prometida. Ayer, en su comparecencia ante los diputados, el comisionado del gobierno federal, allá en Michoacán, Alfredo Castillo, dijo que esa entidad no es hoy un Estado fallido. Aunque sí lo fue durante las dos administraciones anteriores. O sea, eso fue antes. Eso es antes. Hay un antes y un después. Antes. Las palabras que vamos a aprender hoy en Plaza Bésame son antes y después. Antes. Hace mucho tiempo. Con Vallejo. Después. Vamos a ver. Así aprendieron la lección. Esto es... Antes. Esto es... Hoy. Después. Es que no saben antes. Nunca falta un abelardo. Nunca falta un niño así. Nunca falta. Nunca falta un niño así. Bueno. En administraciones anteriores, sí. ¿La de Vallejo? Se había Estado fallido. Así dijo él. En las dos anteriores dijo. O sea, la de Vallejo. La de Vallejo. Y antes de Vallejo, antes de Fausto, estuvo Leónel. El del Mameluco. Leónel. El del Mameluco. Dame un pretexto para que hablemos de esa administración. Bueno. En esos... En esos... En esos ayeres donde tanto la policía como la procuraduría estaban cooptadas. Pero ahora eso ya no pasa. El comisionado Castillo dice que la principal banda criminal que operaba en el Estado fue desmantelada. y que su último líder, la tuta, está así. ¡Ay, sí! ¡Así! ¡Mañana, señor! Así. No mañana ni pasado. Así. Así de ser detenido. ¡No va a ser después! Así. Ese será otro parte aguas. O sea, también déjale a Castillo administrar sus bienes. ¿Verdad? O sea, así. Está a punto, a punto de ser detenido. Según las palabras de Alfredo Castillo, las extorsiones y los secuestros ya no se registran como antes. Ya no. Ya no. A lo mejor antes se registraban en máquina de escribir y ahora se registran en computadora, pero ya no es como antes. ¡Vengan, niños! ¡Vamos al mundo donde todo está bien! ¡Fiu! ¡Ah! Tardamos mucho, pero valió la pena. Aquí, antes todo era desgracia y tristeza. Ahora vean ustedes a toda la población feliz. Antes estaban tristes. Pero acompáñenme, regresemos al estudio. Y de los últimos hechos violentos, pues no hay que decir más, asegura Castillo. No hay que hablar ni siquiera de eso porque ya se esclarecieron. ¡Ah, sí! Quiero esclarecer. Sí. Pues estás queriendo polemizar de algo que ya se esclareció. En fin, Michoacán es un paraíso. Bendice a Dios. ¡Oraré! Es una pena no comprender tus lindos ojos. Mujer querida, estoy que me muero por saber lo que dicen cuando me miras. Quiero saber la verdad la que dicen tus ojos. Quiero saber la verdad la que dicen tus ojos. Y si me quieres cantar... Y aquí tenemos otra obra de arte para ustedes aquí en la Galería Mañanera. Se titula Violaciones Graves. El caso de Tlatlaya. ¿Se acuerdan? Que es otro de los... Uno de los mil pendientes que se andan arrastrando como... como lastre, ¿no? El caso de Tlatlaya ya escaló a otro nivel. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos que está... Bueno, se está estrenando el Ombudsman, ¿no? Determinó reclasificar el caso como violaciones graves. Esto escala el asunto dentro de los Derechos Humanos. Este asunto del cual nos enteramos primero por la felicitación que hiciera el gobernador del Edomex, el UVL Chapitas Ávila, a elementos del Ejército por haber abatido a presuntos delincuentes en San Pedro Limón en Tlatlaya. Dio todo el giro cuando la agencia de noticias AP y la revista Squire publicaron los testimonios de las testigos de lo que sucedió en esa comunidad mexiquense. No había sido como las autoridades habían contado y nos enteramos de la tortura y el encarcelamiento de tres mujeres, entre ellas la madre de una jovencita que fue víctima en la ejecución de las 22 personas. El 30 de junio de 2014, según la primera versión de la autoridad, militares del 102 Batallón de Infantería hacía labores de reconocimiento cuando en el poblado de la Cuadrilla Nueva vieron de pronto en la entrada de una bodega una persona armada. Según las declaraciones de los militares, al ir a investigar, fueron recibidos a tiro. así se había dado el enfrentamiento. La verdadera historia se conoce. Sí hubo un intercambio de disparos, pero los presuntos delincuentes se rindieron y al menos 15 de ellos, de los rendidos, fueron fusilados dentro de la bodega. Este asunto tiene a la opinión pública nacional e internacional pendientes de cómo se desarrolla el caso. Ahora, la pelota está en la cancha de la Sedena, de la PGR, que ojalá ya esté descansando, y del gobernador Eruviel Echapitas Ávila. Muy felicitador en el principio y ahora queremos ver cuál será la actitud cuando esto ya escaló en la Comisión Nacional de Derechos Humanos a cosas graves. ¡Órale! Este amor es azul como el mar azul, como de tu mirada nació mi ilusión, azul como una lágrima cuando hay perdón, tan puro y tan azul que embriagó el corazón. Es que este amor es azul como el mar azul, como el azul del cielo nació entre los dos, azul como el lucero de nuestra pasión, un manantial azul que me llena de amor. Como el milagro que tanto esperé. ¿Qué que se hay? ¿Eh? ¿Qué que se hay? No, ese me da todos los años, en enero. ¿Qué que se hay? Ajá. Ayúdame tantito, Paco, y quita la música. Gracias. Esta obra... Esta obra se titula Así se ama en el pan. Como no le dieron la diputación plurinominal a Margarita Zavala, que dijo que en su partido se antepusieron los intereses de un grupo a los del partido, ahora quiere la dirigencia nacional. ¿De qué partido? Pero es que yo, 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 yo no, 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 no logro entender muy bien, porque acuérdense ustedes en la administración pasada, cuando Felipe era el presidente, pues ellos tenían cooptado el partido. Sí, señor. Ellos lo tenían amachinado. Acuérdense ustedes que realmente el partido, como la Secretaría de Gobernación, operaba desde los pinos. Era como el PRI. Era, era, como el asunto del PRI. Así, inmediatamente agarraron ese molde. Y en esos momentos, pues Felipe, bueno, no puso, este, Felipe a, a César Nava y a, a Germán, a Germán Martínez, a, a Navalú, lo metieron ellos. A Germán lo metieron de ellos y nadie pudo decir, este, nadie pudo decir que no. Ahora, pues ya después, después de que, después de que, ya se acabó la presidencia y de que el partido perdió, no sé cómo funciona en el mundo, pero aquí lo que vemos es que cuando un partido pierde, pues empiezan las aguas a revolverse y empiezan a llegar los nuevos nombres, las nuevas fuerzas y los nuevos intereses. Este, es un nuevo capítulo de la guerra interna que tienen los allegados a Gustavo Madero y los fieles al expresidente Felipe Calderón bronca que hemos visto prácticamente todos los días desde que los panistas terminaron en la presidencia. Quienes conocen las entrañas del panismo aseguran que esta es una factura que le cobran al expresidente por las imposiciones de dos presidentes en el pan, justamente, de Germán y de César, además de que obstruyó varias carreras políticas de panistas. También se asegura que la revancha tiene que ver con cerrarle espacios al calderonismo para evitar que sus cercanos, que además todo mundo conoce, porque prácticamente lo que se lleva de esta administración, los cercanos a Felipe, no han dejado de hablar de Felipe. Están evitando que los cercanos asuman cargos en los que tengan influencia en la toma de decisiones al interior del pan que ahora es como si fuera como si fuera una como si estuviera pues realmente administrada por Gustavo Madero. Evitar cualquier interlocución de Calderón con el gobierno federal. Así se llevan los panistas, esto del poder es así, así funciona como decían los tomadores de decisiones del PRD. Así es, así funciona. Esta guerra todavía no termina. ¡Órale! ¡Chamacos! En este momento son las 6 de la mañana con 45. Estamos transmitiendo desde Foro TV. El mañanero está al aire y por hoy nadie lo puede remediar. ¡Hola!